youtuberos este ordenador fue apagado en modo seguro y al encenderlo nuevamente sigue estando en modo seguro en donde los iconos y archivos aparecen más grandes de lo normal pierden la nitidez y la solidez de color ahora vamos a aprender cómo se hace para quitar o desactivar el modo seguro en windows 10 y es muy fácil de hacer presionamos las teclas windows más r y nos aparece la ventana ejecutar que es muy fácil de usar escribimos ms config y pulsamos enter en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre la pestaña arranque ahora tenemos que buscar y desactivar la pestaña que dice arranque a prueba de errores pulsamos en aplicar aceptar y en la ventana que aparece ahora damos un clic en la pestaña reiniciar comienza el reiniciado de nuestro ordenador y ahora todo vuelve a aparecer normal en windows 10 así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo activar la luz nocturna en windows 10 para que no te ardan los ojos y este link para aprender cómo crear un pendrive de recuperación para windows 10 y este link para aprender cómo solucionar porque windows 10 estando suspendido se enciende solo y este link para aprender cómo usar un ratón que es un escáner para escanear cualquier documento